Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Mil disculpas, la demora hubo un problema técnico. ¿Cómo si yo no saludo a alguien que conozco es porque no lo estoy viendo en la pantallita, es solo por eso. Por mí, activen los micrófonos, la idea es que esto sea dialogado. Bueno, vamos a empezar entonces. Mi propuesta es que hagamos de esto un encuentro íntimo. ¿Íntimo en qué sentido? Porque me parece que tenía que ser coherente con el título del taller. El taller es hiperconectividad y la soledad de los cuerpos hiperconectados. La propuesta es que hagamos el ejercicio de entrar en intimidad, de que este encuentro sea íntimo. ¿A qué me refiero con íntimo? Bueno, recordé a un autor con quien es Yacharlo, por ahí lo tienen bastante conocido porque he hincho bastante con él, se llama François Julien. Acá está el librito. François Julien es un sinólogo, por si alguien no sabe que es sinólogo, sinólogo es un estudioso de la cultura china. Este señor es un filósofo francés que tomando como punto de vista, un lugar desde donde analizar la cultura occidental, se dedica a la cultura china, para tener un punto de exterioridad que le permita una mejor comprensión del occidente. ¿A qué se refiere en este librito que se llama lo íntimo? Porque yo les propongo que entremos en intimidad. Dice, hay que atreverse a lo íntimo. Fíjense, por eso decía, hablaba del ejercicio, no es una cosa que se produzca de por sí, va a ser un trabajo nuestro. ¿Cómo? Fíjense. Dice, no solo atreverse a dejar caer los pudores y las convenciones, sino sobre todo desdeñar todos los sistemas de protección con que se rodea el yo, y mediante los cuales se pone a salvo y se cuida. O sea, para poder conectar, para poder entrar en intimidad, parece que hay que deponer las protecciones del yo. En este caso, ¿qué nos importa? Los analizantes, el psicoanálisis, no lo que piensan de nosotros, si decimos una pavada, si el otro qué va a pensar. Eso es una manera de deponer las defensas del yo, despojarnos del yo. Yo les pido que hagamos este ejercicio para que podamos encontrarnos, para que de esto resulte un encuentro íntimo. Después hay variables que se nos escapan, pero al menos de lo que respecta nuestra posición. Muy bien. Esto de la soledad de los cuerpos hiperconectados, ¿a qué me refiero? Porque en realidad yo no quisiera que ustedes pensaran que tengo algo contra la soledad o contra la conexión. A mí hay soledades que me parecen hermosas, qué sé yo. A mí me encanta leer y, por ejemplo, ir sola a un bar a leer, me parece lo más de lo más. Me gusta ir al cine y, qué sé yo, si dan tal película tal día y no tengo con quién ir, a mí me parece lo más de lo más y ni loca me la pierdo. ¿Qué soledad me parece triste? La soledad en compañía, la soledad disfrazada, la soledad de tengo 5.000 contactos y soy un pobre cuerpo solo. Y la soledad que se produce, por ejemplo, voy a hablar de Marcela porque es con quien, por ejemplo, leíste tal libro, porque le encantan los libros, sabe un montón de libros. Entonces leíste tal libro y ella me dice, sí, leí tal. Entonces yo empiezo. Sabés que yo también y leí otro. Y entonces le empiezo a hablar de todo lo que leí yo. ¿No les pasa que las charlas suelen ser así? Que alguien pregunta algo, pero para hablar de sí, y eso no los deja en una profunda soledad? Porque no hay encuentro, porque no los están escuchando, porque lo que uno está esperando es que el otro le dé el pie para poder hablar de lo propio. y estar con otro que no se interesa en lo más mínimo de nosotros es bastante desolador. Esa es la soledad que me parece triste. Cuando uno anhela el encuentro, cuando uno anhela el diálogo, cuando uno se interesa por el otro. Ay, Adriana, también la conozco. Hola Adriana, ¿qué tal? Esta desolación me parece triste. Por eso les propongo que este taller sea coherente con su título. Entonces que estemos acá para encontrarnos, no para mostrar. Por eso lo de que activen los micrófonos es en serio. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Entonces me parece que está la soledad linda y esta soledad triste. Esta soledad del encierro. ¿Y por qué nos preocupa o nos debería preocupar? Porque nosotras recibimos analizantes, recibimos personas en el consultorio. Entonces esto de interesarse por el otro, me parece que es un ejercicio. Nosotros trabajamos de encontrarnos. El diálogo analítico es en principio un encuentro. Entonces, no es que yo me la paso todo el día no escuchando a la gente, pero bueno, viene mi paciente y yo me dispongo a escuchar. No, viene mi paciente y yo estoy esperando para ver qué intervención interesante puedo hacer. No es cierto que lo esté escuchando. O en el peor de los casos estoy pensando en los diagnósticos. Entonces, ¿de qué se trata este diálogo analítico? De que haya una escucha, de que haya un encuentro. Entonces, recordé algo que repito bastante, pero a mí me parece fundamental. Algo de Lacan de los escritos 1. Función y campo de la palabra. ¿Lo recuerdan al escrito? Sí. Perfecto. Bueno, en el apartado donde habla de palabra vacía y palabra plena, dice esto, escuchen. Ya se dé por agente de curación o de formación, o sea, que es lo que nos reúne a nosotros, formarnos en psicoanálisis, el psicoanálisis no tiene sino un medium, la palabra del paciente. O sea, tanto como curación, como formación, el medio es la palabra. Ahora bien, dice, parece obvio que es una palabra. Seguramente si yo les pregunto a ustedes qué es una palabra, les parece una pregunta tonta. Dice, ahora bien, toda palabra llama a una respuesta. Escuchen esto. No hay palabra sin respuesta. Entonces ustedes dicen, bueno, entonces cómo no voy a estar pensando en qué intervención maravillosa voy a decir. O si ustedes me preguntan algo, por Dios, qué les voy a contestar. Es fundamental si toda palabra llama a una respuesta. No, dice, no hay palabra sin respuesta, incluso si no encuentra más que el silencio. O sea, el silencio es una respuesta. Y fíjense cómo termina este párrafo. Con tal de que tenga un oyente. Entonces, hay un solo medio, tanto en el análisis como en la formación para el análisis. La palabra. Toda palabra llama a una respuesta. Aunque no encuentre más que el silencio. ¿Qué lo gusta? ¿Cómo? Ay, pensé que alguien había hecho algo. Con tal que tenga un oyente. Entonces, nosotras podemos hablar o no cuando en este diálogo. Pero lo que de ninguna manera podemos hacer es abandonar el lugar del oyente. Porque ahí no hay palabra. Fíjense cómo en el psicoanálisis todo es al revés. No es que algo es palabra porque se la emite como palabra. Algo es palabra porque se la oye como palabra. Si yo escucho a alguien como un ruido, ese alguien no habla. Ese alguien no hace ruido. Entonces, ¿ven que esto parte del respeto con el que le prestemos atención al otro? Esto es decisivo. Entonces, si esto es decisivo, en este encuentro nuestro, tenemos que ejercitarlo. Tenemos que escucharnos. Quiero decir, ustedes a mí y yo a ustedes. Porque si no, sería un contrasentido. ¿Cómo vamos a llevar adelante una práctica donde el único medium es la palabra y no vamos a ejercer la palabra? Porque, y además hay otra cosa. Por ahí hay profesiones donde uno se puede formar viendo videos o viendo conferencias. Porque uno acumula saberes en el yo y después se ejecuta. Pero el psicoanálisis acá también es distinto. Porque ¿qué opera cuando yo estoy en el consultorio con el paciente? En el consultorio, la videollamada, como estemos en el encuentro analítico. Lo que opera no es mi saber teórico acumulado en el yo. Es mi discurso secreto. Como decía Rodríguez Ponte, un señor que se dedicaba al psicoanálisis. Que hacía traducciones. Que era un maestro del psicoanálisis. Por eso, en los grupitos de estudio, él esencialmente lo que hacía era escuchar. ¿Por qué? Porque al escuchar uno se puede enterar del discurso secreto que tiene el otro. Que es desde ahí donde me está escuchando. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos repetir con Lacan que la sexualidad es una posición. Y sin embargo, pensar que porque alguien viene con determinado cuerpo, le veo más pinta de una cosa que de la otra. Porque el discurso secreto que me habita y que no está laburado, sigue sosteniendo otra cosa. Es muy fácil, es muy fácil hablar de la boca para afuera de un modo, pero operar en la intimidad de otro. ¿Y por qué la importancia de hablar para que ese discurso secreto se exponga y me entere? Porque al hablar uno se entera del discurso secreto. Si no, yo me creo que soy re psicoanalítica. ¿Cuándo me entero? ¿Cuándo hablo? Entonces, para que podamos enterarnos del discurso secreto que nos habita, es necesario que hablemos. Entonces, las chicas saben, yo hincho con la difusión y pongo con micrófonos activados, pero no es un modo de decir, es necesario. Es necesario que hablemos para enterarnos del discurso secreto. Bueno, de hecho, yo puedo estar proponiendo un diálogo y no parar de hablar en la hora y media, y ven que el discurso secreto mío parece que iba para otro lado. No sé si logro transmitir esto del discurso secreto. Y, digámoslo, a corregir. La formación en psicoanálisis es un ejercicio, es un ejercicio de corregir eso torcido por el yo, no de acumular teoría. Lo de acumular teoría es fácil. ¿No? Trata de leer, a quien le gusta leer, es una pavada. El tema es ese ejercicio formativo. Entonces, hablamos mucho de la palabra, hablamos de este discurso secreto, del encuentro. Ahora, este encuentro es virtual, ¿no? Pero bien. Virtual podemos pensarlo en dos sentidos. Va, tiene dos sentidos. Por un lado, el más sencillo que es este, que el encuentro es en línea, ¿no? O como hace falta Wi-Fi, datos, qué sé yo. No es en un espacio tridimensional. Pero hay otra dimensión de virtual. Virtual deriva del latín medieval virtualis. Y virtualis deriva del latín virtual. Virtus, perdón. Virtus. Y lo pronuncié mal porque la B corta se pronuncia U en latín. Virtualis y virtus. Ustedes dirán, ¿y a mí qué me importa para que esta mujer se ponga a hablar en latín? Que además les confieso que yo no sé latín. Aprovecho a mi hijo que tuvo latín en el colegio. Yo no sé latín. Porque virtualis, virtualis y virtus, quiere decir poder, facultad, fuerza, virtud. Quiere decir que este encuentro virtual tiene el poder, la facultad, la fuerza, la virtud de... Veo un cartelito. Les quiero aclarar algo para ser totalmente honestas. No me da la cabeza para poder hablar con ustedes, estar atentos a ustedes y leer cartelitos. Así que yo entiendo que el que no puede hablar por ahí porque está en cama o... Pero si yo no respondo al cartelito es por una imposibilidad y por favor no lo sientan como una descortesía. No me da. Entonces. Esta dimensión del latín potencia esta latencia de encuentro que habita en lo virtual. ¿Lo habían pensado esto? ¿No? No. No lo había pensado. Sí. Entonces. A mí lo que me interesa es explotar esta virtud, esta facultad, esta fuerza que tiene lo virtual para poder encontrarnos. Y ahí volvemos a esta soledad de la linda y la soledad horrible. ¿Vieron que Facebook empezó como una red universitaria de encuentros? ¿No? Pero encuentros después en la realidad. El punto es que, no sé, por la... Bueno, ahora vamos a ver. Por distintas razones. Lo virtual ha perdido la potencialidad, la fuerza, la virtud de ser un comienzo, un primer posible contacto para pasar al encuentro. Eso es lo que me parece doloroso. Entonces, nuestra vida se ha transformado en virtual. Nuestra vida ha pasado a las dos dimensiones. Entonces, por supuesto que a mí me parece hermoso si alguien vive lejos poder conectarnos. Si alguien, qué sé yo, no puede viajar y tenemos la posibilidad de charlar un rato y vernos. Y por supuesto que eso me parece hermoso. Pero me parece un horror que con alguien que vive a dos cuadras, yo no me junto a tomar un café, le mando un WhatsApp. Y perdónenme, pero me parece que... Esto por ahí es una opinión de señora grande. Pero a mí me parece que la vida se empobrece. Pierde cuerpo. Pierde textura. Entonces, esa es la soledad que me parece terrible. Alguien cumple años. Qué sé yo, en vez de al menos escucharle la voz. Esos saludos sin perso. Y encima uno se cree que queda bien. No, no, no. Entonces, a mí lo que me preocupa... Y por eso me interesa hablar hoy con ustedes. A ver si por ahí me pasa a mí sola. Pero me desespera la pérdida de esta potencialidad de lo virtual. Ahora bien, estas dos dimensiones de virtual, de en línea y de potencialidad de encuentro, en realidad no se me ocurrió a mí. Yo lo fui a buscar porque... Porque con esto, este taller, yo lo que tengo es mucha facilidad para descubrir libros. Leo una nota en el diario y me salta a la vista. Bueno, Marcia, me vuelvo loca. Sí, es así. Vos sabés que es así, vos sabés que es así. Ay, perdón. Yo por Marcela, esto lo tengo que decir, no sé si yo lo digo. No, está perfecto. Y viene el caso. Nos conocimos bien. Nos conocimos bien, pero además yo quiero contar que Marcela produjo efectos físicos en mí. ¿Por qué? Tuvo efectos en el espacio. ¿Por qué? Por ella conocí a María Fernanda Ampuero, una escritora ecuatoriana. No solo ella comparte unas reseñas hermosas. Decí tu nombre de Instagram. Así las chicas. Es Cassiopea. Le puse un título tan largo, ahora se los digo. Bueno, ahora se los escribo. Acá abajo así les queda. Dale, vos sabés. Escribir y tomen nota. Porque escribe unas reseñas hermosas que te desespera comprar el libro. Pero no solo eso, sino que esa, en el caso de Ampuero, el primer texto, me pasó el PDF. Bueno, produjo efectos en mí, porque cuando Ampuero vino a la feria del libro de San Isidro, la temática era el terror. Hacían 54 grados a la sombra en el bajo de San Isidro. Bueno, caminé al rayo del sol, que parecía una cosa muy... Me enamoré de esta mujer, Ampuero. Ven, y la conocí por Marcela. Entonces, ¿cómo yo no voy a valorar lo virtual? Si no, yo no lo hubiese conocido, no lo hubiese leído. Y haber ido a escuchar a esa mujer fue hermoso. Fue hermoso. Es un sol de persona. Sol en el buen sentido, no desde que hacía ese día. Entonces, ven, me encanta eso. Porque yo ese sábado fui feliz. A partir de un comentario en las redes. Por supuesto, por la generosidad de ella. Pero, ¿se dan cuenta? Yo estoy recontra a favor de esto. Pero a favor del contacto. Pero cuando esto posibilita el contacto. Bueno, entonces. Síganla, síganla porque es una genia. De hecho, con los llanos me pasó. Que yo vi reseñas por todos lados. Y vieron cuando algo se pone tan de moda, no lo quiero leer. Porque encima estoy un poco renegada. Y se escribió una reseña tan hermosa que me desesperé. Y la ley, por supuesto, lo tengo acá. No, 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 no. Me encanta, me encanta. Bueno, en un diario. Porque me parece que es como un tema bastante. Descubrí que este chico, Ariel Gurevich. Escribió intersubjetividad en tiempos de plataformas sociales. Descubrí que este chico había escrito esto porque yo lo conocí viendo La Trastornada. Una obra de teatro hermosa. Donde hay un lugar donde internan a las locas de amor. Es bellísima la obra. No, no, creo que ahora no está en cartel. A este chico también síganlo porque es un genio. Bueno, imagínense. Levan la nota del diario. El libro de este chico. Le dije, de cabeza. Y él dice, la conexión es virtual, entre comillas. No porque sea digital, siempre encierra una latencia, la posibilidad de contacto. Entonces, ven que nosotros tenemos un lugar en esta historia. O potenciar o realizar esta latencia, esta posibilidad de contacto. O empobrecernos. Ahora bien, ¿por qué es obstáculo al encuentro? ¿Qué es obstáculo al encuentro? Alguna red que empezó justamente como red de encuentros en una universidad. ¿Por qué terminó en el encierro? Yo tenía un paciente que quería conocer a alguien. Y dice, no, pero si yo hago. Yo estoy echado en el diván y paso el dedo por el teléfono. Tenía Tinder, qué sé yo. Claro, es de la gran movilidad que le hacía. Estar tirado, pasando el dedo por el teléfono. Bueno. Entonces, Gurevich dice. Volver a preguntar. Después la próxima lo vamos a retomar porque tiene un final hermoso. Volver a preguntar entonces si como usuarios en estas plataformas de construcción y comunicación. Porque no nos olvidemos, insisto, son plataformas de comunicación. Más que resolver el problema de la vanidad, resolvemos el problema del contacto con el otro o en todo caso gestionamos nuestras propias soledades. Yo leí esto y dije, este chico me armó el taller. Entonces, me parece que acá el punto es este. Resolvemos el problema de la vanidad mostrando los geniales que somos, la linda vida que tenemos, la rica que comemos, las salidas. O sea, yo digo, yo soy grande y antigua. Yo tengo gente que está en lugares hermosos y está, dele subir fotos. Yo digo, pero cómo le da la cabeza. Está perdiendo contacto con ese lugar hermoso. Por supuesto es opinable y antiguo lo que digo. Pero hay algo donde la satisfacción plena no está en el encuentro y en el espacio. Porque hay gente que hasta dice estar muy bien acompañada. Entonces yo me imagino, viene acompañada en un lugar hermoso. Ay, por Dios, lo que menos voy a pensar es en el teléfono. Pues no. Están sacando fotos y mostrándolo. Entonces hay algo como si esta satisfacción no se completara sin mostrarlo. Entonces, ahí me parece que se resuelve algo del problema de la vanidad. Y por eso le pido que nosotros en este encuentro no cometamos ese pecado de la vanidad. No estamos acá para mostrar nada. Yo lo que quiero es acercarme a ustedes. El problema del contacto con el otro. O en todo caso, gestionar nuestras propias soledades. Yo creo que hay algo de esta virtualidad que nos deja profundamente solos. Bueno, yo lo pensé como la primera parte. Quería escucharlos un poquito a ustedes. Y después pasar a la segunda parte. De lo que preparé. Preparé que, por supuesto, da cuenta desde el psicoanálisis de todo esto. Mi idea no es hacer un estudio de medios. Bueno, y está con nosotros Paula Altairac. Paula está en Centro 2. Ella coordina pasantías. Además, está en el equipo editorial de la revista de Centro 2. Y en uno de los números escribió sobre este tema. Pau, querés abrir el diálogo presentándote vos, comentándonos vos, diciendo algo, no sé, de todo lo que hablé hasta ahora, que no paré. Bueno, buenas noches a todos. Sí, a ver, más que comentar lo que yo había escrito para la revista en ese momento, me resulta sumamente interesante pensar esto que vos decís, ¿no? De la potencialidad que conlleva lo virtual, y cuando algo de eso se trunca, con lo que empezaste a decir de la intimidad, ¿no? ¿Qué le hace obstáculo a la intimidad? Vos lo ponías en estos términos, ¿no? Las protecciones del yo. Pensaba en esto, ¿no? Todas las cosas que uno también está atravesado por estas cuestiones, no solo los pacientes, digo, ¿no? ¿Qué tanto el yo se tiene que proteger del otro? ¿Por qué el otro, estoy pensando en voz alta, eh? Pero, ¿por qué el otro, el semejante, se convierte en algún punto como alguien potencialmente peligroso, que nos tenemos que proteger? Y lo que yo tomaba en ese artículo era que cuando uno se encuentra con otro, aparece algo de la diferencia, ¿no? Aparece esto de lo que no encaja, lo que uno no entiende del otro, lo diferente, lo que incomoda, y un poco me parece que lo que se trata de evitar en el encuentro es eso, ¿no? Lo que no es fácil, que no es fácil para nadie. Sí, sí, bueno, es muy interesante. ¿Qué habrá en nuestro yo, lo vamos a ver en la segunda parte, qué hace que el otro sea peligroso? ¿De qué? ¿Peligroso de qué? ¿Peligro para qué? ¿En qué me afecta el otro? Porque fíjense, por ejemplo, acá, ni siquiera estamos con el cuerpo, o sea, sí, está la imagen, pero ni siquiera estamos, qué sé yo, en un cuarto juntos, ¿no? Y uno por ahí no se anima a hablar, supongamos. Piensen, ¿por qué no se animarían a hablar? ¿Cuál es el peligro? A ver, pensemos en voz alta, como dice Pau, porque me parece que esto nos va a llevar a la segunda parte. ¿Por qué uno no se animaría a hablar? A ver, díganlo, hablemos fácil. Por ahí es una idea mía, y a todas les parece fácil hablar en público, y es una idea mía. Hablar en público, hola, bueno, aprovecho y saludo a todos, buenas noches. Hablar en público nos expone, ¿no? Es ejercer el uso de la palabra pronunciándose respecto a cualquier cosa, y eso, yo lo pienso en los pacientes, como dice Claudia, lo pienso en mucho trabajo con adolescentes, solo que vivo a diario con adolescentes, ¿no? Cómo exponerse, dar una charla o una lección oral en el aula, esas situaciones los pacientes las cuentan en sesión, ¿no? Los adolescentes sí son vivencias aterraduras las que experimentan muchos chicos, ¿no? De tener que pronunciarse en voz alta frente al otro. Entonces el tema de las pantallas nos va protegiendo, pero aún así este es un espacio para hablar, nos invitan a hablar, nos proponen hablar, está habilitado el hablar, y sin embargo nos inhibe, ¿no? Porque hay algo que queda como que quedas expuesto, ¿no? Es como, bueno, me voy a dar a conocer, si me va a ver, puedo decir algo inapropiado, no sé, hay un peligro, ¿no? Se siente como algún peligro de quedar expuesto en ridículo, o arrepentirse de algo, ¿no? Hay algo, me parece que nos pasa a veces de ese orden, ¿no? Este, del temor al otro, del temor a cómo me vea el otro, por ejemplo, o a la impresión que le cause yo al otro, ¿no? Eso es lo que se me ocurrió primero asociar. Bueno, sí, no había pensado, es cierto, hay mucha gente que por ahí en los escritos le va bárbaro y tiene terror en los orales, incluso en la universidad. Sí, tenés razón, sí, sí. Ahora pensaba, ¿no? Para ir arrimándonos al tema. Claro, me expongo, ¿y qué va a pensar el otro? ¿Y si me equivoco? Fíjense, en lo que dice Marcela, que es una descripción absoluta de lo que nos pasa, fíjense que en ningún momento uno está preocupado por el otro. Uno está preocupado por uno. Entonces, yo no estoy pensando, ay, a ver, las chicas, ¿cómo se entiende lo que digo? Las chicas que están pensando, no, no, ay, a ver, ¿cómo quedo yo? ¿Qué piensan de mí? ¿Cómo me expuse? ¿Se dan cuenta? Lo que contabas al principio, ¿no? Es tan cierto eso de que a veces se pregunta, o se habla un poco para hablar de sí. Vuelve a estar en juego acá otra vez el yo, ¿no? Es como la ocasión en donde vemos que nos seguimos entrando en el yo, o seguimos hablando del yo, ¿no? Exactamente, exactamente. Parece que lo que hace obstáculo a que lo virtual sea, o que las redes, que se yo, sea algo para resolver el contacto con el otro, parece que es el yo. Porque si acá, fíjense, ella menciona lo de los chicos en el colegio. Uno puede decir, bueno, al pibe hasta le podés dar el beneficio de la duda, en el sentido de que le ponen una nota. Si habla mal, bien, ponele que se le juegue la nota. A nosotros no. Acá no es que uno repite de grado. Entonces es otra cosa. Entonces tenemos que no es por algo de pasar de grado, que es algo por cómo quedo, qué imagen doy, hablar de mí, hablar bien de mí, pintar un autorretrato. Siempre que uno habla, pinta un autorretrato. Y en todo esto, la preocupación por el otro no está. No está. Entonces, parece que lo que hace que esto lo use, más para mostrar mis vanidades, para gestionar mi soledad, que para el encuentro con el otro, es mi yo. Porque además, cuando vos decís lo de pantalla, pensé en la pantalla, que te soy sincera, no lo había pensado hasta ahora, la pantalla como una pantalla, como algo que te cubre, que te tapa, que te protege, que te protege. como velo. como un velo. ahí está. Como dimensión de velo. Exactamente. Vela, como la encuentro con el otro, no es como que le pone un límite. Porque pensaba, Claudia, en esto de, es en el yo, pero no es en este rodeo por el otro, necesito al otro para que me mire, necesito al otro para que me escuche, para que me ponga un like en una fotito. Es en el yo, es la cuestión del yo, pero no es sin el otro, no es sin ese rodeo, se necesita al otro y vuelve al yo. Bueno, es que es central lo que decís, porque vamos a llegar entre este y la próxima. Porque el yo se constituye de manera especular, el yo se constituye, es necesario el otro, exactamente. Todas estas cosas horribles que nos pasan, son por cómo se constituye nuestro yo. Claro, exactamente, exactamente. Por eso, el otro, está bien lo que se atrae, el otro me importa para que me ratifique, para que me reconozca, para que me ponga like, no me importa para ver si está sufriendo, cómo anda, qué le pasa, qué le pasa, no, no, esto, y más aplanado esté el encuentro, más sea de pantalla a pantalla, me parece que más se va perdiendo lo humano, uno se vuelve más desconsiderado, pensaba también, algo que, no sé, algo morboso que hago, es leer los comentarios de Instagram, las cosas agresivas y horribles que ponen en los comentarios, da como vergüenza de la humanidad, yo creo que esos mismos que escriben esas cosas horribles, si tuvieran que poner el cuerpo y la cara, no las dicen, hay algo de una impunidad detrás de la pantalla, detrás del velo, que me habilita a las cosas más horribles, bueno, de eso también estamos hechos, en Twitter, en Twitter, en Twitter también se ve mucho, mucho más, ¿no? Sí, tal cual. Twitter parece que, bueno, este chico Gurevich, ¿sabés qué menciona lo de Twitter? Porque dice, perdón, perdón, a ver, ¿quién había hablado? ¿Quién dijo lo de Twitter? Pues Patricia, Adriana Patricia. Patricia, ahora te veo, no, porque no te veía, no te veía la boca, te veo la parte de arriba, ahora te veo mejor. ahí te veo perfecto. Ahí te veo mejor, te saludé, pero no te alcanzaba a ver, listo, listo, listo. Bueno, qué lindo que estés aparte. Bueno, y tu convocatoria, era la que se necesitaba. Qué amoroso, es terrible. Sí, no, que yo me quedé pensando, sí, también en el comentario, que sí que al principio, ¿no? Esto de que, es verdad que en algún punto hablamos, pero yo no sé si antes no pasaba lo mismo, ¿no? También por no ponernos nada más que situarnos en esta época, ¿no? Esto de que hablamos y que el otro sale, como vos dabas el ejemplo de, sí, pero yo estoy leyendo este otro libro, ¿no? Hablando de él, no pudiendo recibir lo que nosotros estamos, ¿no? El que comenta o que está hablando, este, le esté diciendo, ¿no? Y también lo pienso que muchas veces también se da desde una otra vanidad, porque es como que vos decís algo, pero yo desde mi propia vanidad también quiero, tengo como esa ansiedad, noto como esa ansiedad de hablar por encima, ¿no? También desde, no, no solo desde un lugar de, ay, no soy escuchado, sino también desde un lugar de, tengo derecho a decir, y voy a decir, ¿no? Como, como que también como un lugar medio, este, del yo, ¿no? Sí. Como narcisista, como, ¿no? Como decir, uno habla, y el otro en vez de escuchar ya dice lo que piensa, y el que está hablando primero, que necesita ese espacio, también a veces es vanidoso y quiere ese espacio porque quiere seguir él, ¿no? Disertando y hablando de, me parece que, y digo, no sé si es de esta época, me parece que es de todas las épocas, me parece que nos fuimos constituyendo así, si ese yo, ¿no? Medio narcisista. Mira, eso por un lado. Sí, dos cosas, una primero quería decir lo de Twitter, y ahora pasamos a lo que decís vos. Con lo de Twitter, Gurevich dice, yo no tengo Twitter, no tengo idea, pero él dice que lo que pasa es que en Twitter es asimétrico, porque son seguidores, en cambio Facebook tiene como una mayor reciprocidad, son amigos, esa es la como, la gente suele situar a Twitter como un lugar más agresivo, desconozco, pero escucho ese comentario, la explicación que da es esto, la diferencia asimétrica entre tener seguidores o ser seguidor, que ser amigos y que sea recíproco. Respecto a lo que decís de todas las épocas, la primera aclaración es que está muy bien lo que ella dice, porque el yo se constituyó así siempre. Entonces, Platón tenía sus problemáticas desde la época con el yo, San Martín las suyas y nosotros las nuestras. Está muy bien lo que dice, sí, yo creo que, porque el yo, ahora vamos a ver cómo se constituye, queda para la segunda parte, siempre ocurrió esto, a mí lo que me parece es que hay, por ahí cierta potenciación, pero sí, insisto, no es que la tecnología invente esto, la tecnología potencia lo que traemos, exactamente, y esto del encuentro de dos vanidades, sí, algo que por ahí en otros talleres lo he repetido, pero esto que dice un escritor que se llama Milán Kundera, la verdadera lucha es la lucha por la oreja ajena, claro que no es que yo soy la pobre que no me escuchan, yo también estoy esperando que el otro termine de hablar para decir lo mío, claro, entonces tenés esos encuentros que no son encuentros, y, perdón, voy a aprovechar a meter a Freud, cuando habla de la neurosis, y habla del oso polar y la ballena, que también lo uso siempre, el oso polar está en la plataforma continental, la ballena está en el agua, dice estos dos nunca se van a poder declarar la guerra, porque no tienen un espacio común donde encontrarse, lo dice respecto al diálogo con las diversas profesiones, lo dice respecto a la neurosis en relación a lo inconsciente y a lo consciente, a que la terapia quizás no sea sino la posibilidad, posibilidad de un espacio común donde estos dos se puedan encontrar, entonces para poder dialogar, hay que además, posibilitar un espacio común, si no vivimos siendo el oso polar y la ballena, ahora, a mí me preocupa, a mí cuando alguien me dice, no contás nada, y no, yo si no me escuchan, no me dan ganas de contar, la verdad, Marcela te pasa, sí, 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 totalmente, y más a medida que uno va haciéndose más grande, ¿no? Es como, atender a eso, y por ahí elegir, elegir eso, bueno, respetar que el otro no quiere escuchar, entonces, replegarse, decir, ya es una elección, no pasar por eso, elegir, dialogar con quien se puede dialogar, con quien uno se puede encontrar, ¿no? Claro, porque a mí no me importa bombardearle la oreja a alguien que no quiere, no me dan ganas, exacto, sí, y esas cosas que se revolean en los comentarios, Facebook, Instagram, es horrible, no son diálogos de nada, cada uno está, el oso polar en un lado, la ballena en el otro, o sea, no, entonces, es cierto lo que dice la compañera, esto es así de todas las épocas, por ahí, ahora estamos tratando de pensar un poquito el punto donde esto colabora, o de qué modo colabora a que esto tome su lugar y se potencia, porque, qué sé yo, uno puede usar el WhatsApp para concertar un encuentro y juntarte a charlar y tener, bueno, con Paula, con Paula siempre nos juntamos, entonces, quiero decir, lo virtual hace para contactarnos y juntarnos ahí, nos escuchamos, no es que queda en un revoleo de que ella me habla de sus vanidades y yo de las mías, claro, quiero decir, uno tiene un lugar en qué hace con esto, porque la estructura produce efectos, la estructura produce que yo tenga la facilidad de no haberme movido de acá, en vez de tomar el 160 e ir al centro 2, que aprovecho para decir que no es una facilidad porque a mí me encanta ir y yo creo, quisiera que ya este sea el último encuentro virtual y poder ir al centro 2, por supuesto con quienes están lejos ya tendremos alguna otra cosa para encontrarnos, pero ese centro 2 queda en Almagro, la verdad que ver de modo virtual a alguien que vive en Villacrespo, y no, a mí me desparte el alma, a mí me gusta el encuentro, a mí me gusta el encuentro, insisto, me parece hermoso poder encontrarme con alguien que vive lejos, por Dios, que no quiero decirlo mal y que se entienda una tontería, cómo no voy a estar a favor de que alguien que esté lejísimo pueda estar charlando con nosotros, por supuesto. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo acerca de este diálogo antes de pasar a la segunda parte? ¿No? Bueno, pasamos a la segunda parte. Bueno, como nos hemos ido dando cuenta de que parece que es el yo que mete la cola, bueno, nosotras nos dedicamos al psicoanálisis, no a medios, que también está bueno leer medios, porque leyendo se genera una unidad insospechada con lo que es nuestra materia, bueno, entonces digo el yo, vamos primero a Freud, después vamos a pasar a Lacan, pero no podemos subir a Freud, en Freud creo que hay como tres momentos para el yo, tres textos como claves, pensé, uno es el proyecto de psicología para neurólogos, que está en el tomo uno, el proyecto de psicología para neurólogos, es un manuscrito que estaba junto con las cartas, este, a ver, Joana, vos sabés de lo que estoy hablando, querés contarlo, me parece, Joana Alegre, me pareció que vos estabas en tema de los manuscritos, si querés contar, estás muteada, no, que la compu se me salió, no, digo así porque estoy a sentar siempre cuando escucho, no sé si estoy para explicar, pero sí los tengo presentes a los textos, y los he leído, querés contar algo, lo que tengas, lo que sepas, lo que te acuerdes, del proyecto, de los manuscritos, lo que te venga a la cabeza. Ahora me viene, pero para otro lado, no relacionado al yo, me viene con el tema del deseo, porque lo estuve estudiando para mi TFI, que lo estoy haciendo ahora, lo de la vivencia de satisfacción, del dolor, así que me voy por ese lado, no tanto la constitución del yo. Bueno, está genial por donde te fuiste, porque vamos a tener que tocar eso, sí, ahora vas a ver que sí. Bueno, puedo ir comentando algo, a medida que vayas hablando, no hay problema, ahora no se me ocurre por donde empezar. No, pero diste en la tecla, porque vamos a ir por ahí, sí, el yo no te la cola en eso. Genial, yo no sé lo que es TFI. No, nosotros en el yo soy de la Universidad Kennedy, y a lo que es la TFI final, le decimos trabajo final integrador, no, no le decimos TFI. TFI. El TFI. TFI, trabajo TFI. Claro, ya lo entregué, ya estoy armando mi presentación, si Dios quiere, para recibir. Estaba con eso. Qué bueno, bueno, buenísimo. Bueno, el proyecto estaba, junto con las cartas a Fliss, estaban perdidas, estaban perdidas. en realidad, Freud hubiese querido tirar todo, pero gracias a María Bonaparte, Paula, Tairac, vos que me compraste el libro, porque yo soy un desastre para comprar por Mercado Libre, y ella me ayuda tanto, es un amor, porque parece una estúpida, para otros, para mí, no, no, entonces, no conseguíamos el libro, La última Bonaparte, que es la biografía de María Bonaparte, la nombro, porque es la, gracias a ella, tenemos esto. ¿Pau, querés comentar algo vos? Bueno, tenemos las cartas, y los manuscritos, y qué sé yo, porque esta mujer, que era princesa, lo ayudó a Freud, en el exilio, lo ayudó, consiguió, imagínense, él le mandaba estas cosas a Freud, eran a Fliss, a su amigo, y la viuda de Fliss, se los da un anticuario, pero con la condición, de que no lleguen a Freud, entonces, esta chica, este María Bonaparte, que era paciente, discípula, un montón de cosas de Freud, interviene, para poder resguardarlo, le paso, digo, está la biografía, que se llama, La última Bonaparte, está en la biblioteca, va a haber una obra, ahí les pasa el chisme, ya que está, chicos, va a haber una obra de teatro, en el camarín de las musas, para quien está, cerca de Cava, los viernes 20.30, yo no llego, sobre esta chica, María Bonaparte, bueno, a mí estas cosas del teatro, me encantan, y ahora, una editorial, que se llama, Le Traducciones, va a editar un libro, que escribió esta María Bonaparte, sobre su perrito, desconozco, todavía no se presentó, todavía no fuimos, bueno, todo esto, porque gracias a esa mujer, tenemos esto, o sea, el proyecto es un manuscrito, ¿qué quiere decir? Que no está publicado, no está pulido, y escrito, como para publicar, esto parece una tontería, que se insista con esto, pero, uno se olvida, porque nosotras lo estamos leyendo publicado, entonces, nos olvidamos, los vaivenes, digas, ¿cómo escribo un manuscrito? Por favor, aparte, es del 1800, Freud está empezando con esto, hay tanteos, es un genio, Freud tiene un postulado, dos postulados, en el proyecto, que hay neurona, y que hay cantidad, no me pregunten, que es la cantidad, porque con el grupito de estudio, que hacemos, que leímos esto, no podemos responder, que es la cantidad, es una cantidad, dice Freud, porque fluye, y tiene que ver con lo que la compañera dice, de la experiencia de satisfacción, la experiencia de dolor, pero es una cantidad de qué, proyecto de psicología para neurólogos, acá, Freud propone neuronas físicas, neuronas que tienen distintas funciones, entonces, bien, este aparato psíquico, así está conformado el aparato, por estas neuronas, y por cantidades que circulan, entre las neuronas, este aparato, recibe, impulsos del interior del cuerpo, estados de deseo, por ejemplo, de hambre, de objeto sexual, ¿no? Ahora bien, en los inicios, el bebé, puede tener el impulso, el deseo, pero no puede realizar, la acción específica, para satisfacerse, ¿no? ¿Entonces qué hace el aparato? Una primera descarga, que consiste en un llanto, en un grito, es una descarga para el aparato, pero que el otro, y ahí viene el otro, dice Freud, el otro es alguien que nos asiste, alguien que necesitamos, y alguien que también es hostil, es de todo el otro, porque el otro es el que me asiste, pero también el otro puede ser, el objeto hostil, que ahí tiene que ver con nuestro tema, porque hoy nos preguntábamos, ¿por qué el otro es un peligro? Ahora bien, el otro, escribe en ese grito, hambre, oye, lo estoy diciendo medio como Lacan, el otro, toma ese grito como un llamado, entonces asiste al niño, con el objeto específico de satisfacción, el objeto de la realidad, ahí se produce la primera experiencia de satisfacción, el problema viene después, con el próximo impulso de deseo, lo primero que se me aparece, es el objeto satisfactorio recordado, pero ¿cuál es el problema? Que si es tan intenso el deseo, esa cantidad va a cargar las huellas del recuerdo, hasta un punto alucinatorio, entonces voy a alucinar el objeto, hace falta un grupo de neuronas, el yo, ahora se los voy a leer, que regule esa cantidad, para que yo no llegue a alucinar al objeto, que me quede en el grito, miren la función que le da el yo, de regulador, dice, MC, si es un grupo de neuronas, porque estas neuronas tienen nombres, y funciones, ¿les es muy plomo esto chicas? MC dice, se ha formado una organización, cuya presencia perturba de cursos, cursos, perturba, o sea, esta organización, perturba, esta cantidad que viene desde el impulso, cargue tanto las huellas, dice, que la primera vez, se consumaron de manera definida, o sea, acompañados de satisfacción, o de dolor, esta organización se llama yo, ¿ves por qué tenía totalmente que ver, con lo que estás estudiando? Entonces, el yo es el regulador, y dice, ¿qué es el yo? Usted me dice, bueno, pero ¿cómo define al yo Freud? Dice, el yo es una red de neuronas, investidas, bien facilitadas, y hace el dibujito, no sé si lo ve, ¿se ve? Bueno, o sea, entonces el yo, parece que está al servicio, de impedirme alucinar, dice, y leo, que es lo que les comenté antes, pero dicho por Freud, cuando el estado de deseo, que vos decías, inviste de nuevo el objeto recuerdo, se decreta una descarga, no obstante, que la satisfacción por fuerza faltará, porque no está el objeto, dice, porque el objeto no tiene presencia real, sino una representación fantasía, y al principio, sí, el grupo este psíquico, no puede distinguir, dice, la inhibición por el yo, es la que suministra un criterio, para distinguir entre percepción y recuerdo, ¿Ven? El yo, es el que aporta el signo de realidad objetiva, para no llevar más allá de cierta medida, la investidura recuerdo deseada, o sea, o sea, es el yo el garante de la realidad, es el yo el que denomina que eso es una alucinación o una realidad. Dice, si luego de concluir el acto, el signo de realidad se suma a la percepción, se habrá tenido un juicio de realidad. Entonces, fíjense, venimos hablando de que el impedimento, para encontrarme con el otro, resultó ser el yo, ¿no? Porque como me veo, que va a pensar el otro de mí, quiero que me escuche, etcétera, etcétera. Y este yo, dice Freud, es el que me da el criterio de la realidad, ¿se dan cuenta lo tremendo? Y fíjense que me fui al 1800, este texto es riquísimo, Aline, si estás por ahí, porque no te estoy viendo en la pantalla, Aline es una de las heroínas que está estudiando esto también. Y si estoy, lo que pasa es que no me anda bien la cámara. Ah, bueno, 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 bárbaro, 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 ella es testigo de que esto es muy difícil, pero que dice cosas riquísimas, porque como volvíamos a repetir hoy en el grupito, este yo, Freud no se está preguntando cómo se constituye el yo, dice es un grupo de neuronas y chau, pero sí se está preguntando cómo se constituye la realidad, es decir, cómo distingo la realidad de la alucinación, de la alucinación y del pensamiento, en una época de muestras inmersivas, yo pensaba el otro día, antes uno era feliz, yo ni siquiera crucé el charco, pero quien hubiese podido ir a ver a Van Gogh, yo qué sé, no sé en qué museo está, pero de europeo seguro, imagínense eso hubiese sido la felicidad, estar paradita en el museo viendo el cuadrito, ahora eso no alcanza, es la realidad inmersiva, saben de lo que le hablo, de esas muestras inmersivas, yo no fui, pero bueno, ustedes me entienden, entonces el yo, es como si cada vez necesitara más, pero a su vez necesitara más, y es cada vez todo más etéreo, menos sustancioso, menos cuerpo, entonces este yo, y ahora tomé un textito, que la verdad, yo les cuento también este, de donde lo saqué, en el centro 2, yo estoy en un DTEC, donde los colegas atienden niños y adolescentes, yo estoy con una compañera, mi compañera es una genia, Andrea Jara, entonces yo les mandé una notita de Freud, a pie de página, de la interpretación de los sueños, donde Freud habla de los Gnas, empieza con G, por eso me cuesta pronunciar, Gnas, les voy a volver locos, pero no importa, yo les cuento, los Gnas, dice, los vieneses saben lo que son, son objetos, hechos a partir de nadas, por ejemplo, de una cacerola, que terminan teniendo apariencias de importantes, por ejemplo, hacer una armadura con una cacerola, son objetos como artísticos, pero hechos a partir de nimiedades, ¿por qué le importa esto a Freud? porque dice que la fantasía tiene estructura de Gnas, que a partir de pequeñas nadas, uno arma objetos, uno podría decir, la realidad es una Gnas, porque es una construcción, ¿no? Bueno, cuando yo les mando esta notita, al pie de página, mi compañera, que es una genia, manda un artículo, donde se habla de los Gnas, un autor francés, que se llama Guile Goffey, yo se los recomiendo calurosamente, a este autor, porque es un genio, entonces, este hombre, Guile Goffey, en este artículo, dice, es necesario abordar cierta sutileza del proyecto, de esto que leímos recién, porque dice Freud, se fuerza por diferenciar claramente percepción y representación, no es lo mismo pensar en el objeto, alucinar el objeto, que percibir el objeto, puesto que es necesario que el objeto sea real, para que haya satisfacción, lo que dijimos antes, entonces dice, se ve constreñido, el yo, a inventar, no, mejor, Freud, un signo de realidad, y fíjense lo que dice, el signo de realidad, resulta de decisiones del yo, no al contrario, o sea, que la realidad, termina siendo una decisión del yo, vamos a aprovechar a dar ejemplos pagos, porque son los mejores, supónganse que yo sea una mal pensada, y digo, Alim, no me quiere ver, o no quiere hablar conmigo, por eso saca la cámara, y la pobre tiene un problema con la cámara, que es el yo el que decide la realidad, porque, si yo no la escucho, y ella no habla, yo me quedo con mi realidad, eso es lo que nos vive pasando, entonces, esto es tremendo, hoy hablábamos de, de los algoritmos, no les voy a adelantar algo de Gurevich, que voy a leer la vez que viene, te lo encuentro con el otro, porque si no les digo todo hoy, ¿vieron esta cosa famosa de los algoritmos, donde según lo que uno busca, es lo que le aparece, en internet, por eso a mí me vuelven loca, las redes con los libros, siempre me aparecen libros, entonces, uno vive, con su algoritmo, entonces, no se encuentra con el otro, entonces, cuando nos juntamos, estamos abismalmente separados, por nuestros algoritmos, ¿ven lo difícil que es encontrarse, con lo otro, en el otro? Este Legofey, en un libro, ¿alguien sabe francés? ¿no? Bueno, entonces lo voy a decir horrible, yo y chau, este Gile Goffey, este, escribió un libro, que se llama, El lazo especular, que lo vamos a ver, la vez que viene, parece que alguien, se escribe, autruí, y otro, autre, se pronuncia otro, y autruí, entonces, habla del, otro que hay en el alguien, yo rápidamente, el yo tiende, a reducir, al alguien, a lo mismo, que yo, no a lo otro, que yo, lo que decían hoy, de encontrarse con la diferencia, entonces, en mi micromundo, de, de mi algoritmo, están mis iguales, entonces, necesariamente, se dan cuenta, como esto, como lo que decíamos, del empobrecimiento, de la realidad, porque si no hay lo diferente, la realidad, se empobrece, si yo me hubiese quedado, con lo mío, yo solo tengo, la nota a pie, de página, de Freud, en el tomo 4, de la interpretación, de los sueños, página 230, donde habla, de los Ignat, se los digo, por si le interese, será ver, página 230, tomo 4, amor, horror, gracias al compartir, porque las chicas, son mucho de compartir, me enriquecí, con este texto, que mandó, mi compañera, porque la neurosis, hace creer, que si yo me encierro, tengo más, y se dan cuenta, que lo que enriquece, es compartir, no encerrarse, si me encierro, me quedo con mi pobreza, nunca lo que yo piense, va a ser superior, al producto, del encuentro, al producto, del intercambio, y además, por eso, también quiero, por favor, que hablen ustedes, porque yo no quiero terminar, estos encuentros, pensando lo que pensaba antes, quiero, escucharlas, yo podría empezar ahora, con el yo y el ello, que es porque, ustedes dicen, bueno, pero esta mujer, se quedó en el 1800, pero, los hitos son, el proyecto, del 1895, introducción del narcisismo, del 1914, el yo y el ello, del 1923, y yo voy a seguir, no por el 14, no voy a ir en orden cronológico, sino por el yo y el ello, del 23, porque van a ver, que es similar, que es, el 23 con el 95, ven, y esto, aprovecho a decir, los de la psicología, del yo, no son personas, que alucinaron, en Freud, esto se encuentra, lo del yo, garante de la realidad, y, en el yo y el ello, ahora vamos a ver, que también, vamos a encontrar, estos postulados, del yo, como garante, de la realidad, pero, quedan 10 minutos, y realmente, me he contradecido, bastante, con esto, de escucharnos, y hablar como un loro, así que yo les pido, por favor, comentarios, preguntas, lo que quieran, por favor, charlemos, pensaba, en esto de, esto de, quedarse encerrado, en el propio pensamiento, y suponer, que el otro, es igual, cuando uno dice, no me quiere ver, o no quiere tal cosa, que es la fuente, de todos los malos entendidos, toda la comedia, del neurótico, es, me dijo tal cosa, pero en realidad, quiere otra, o en realidad, me lo dice, para quedar bien, o para que yo me quede tranquila, o no sé qué, y ahí está, todas las novelas, podríamos ubicar, en ese, en ese supuesto, que se ubica, del lado del otro. Claro, no te enteraste, nada del otro, revolviste el caldo, de tus pensamientos. Yo quería, pero no sabía, si hablarme nada, vergüenza. ¿Cómo está? Buenas noches. Por favor, no, por favor, por favor. Pero porque, me siento muy joven, todavía como para comentar, pero bueno, como está el pie, como no soy licenciada, todavía soy estudiante avanzada, no sentía que tenía, todavía el pie, pero bueno, como es algo que, en la juventud, por lo menos, nos interpela mucho, el tema de las redes sociales, porque bueno, fui criada, básicamente, con redes sociales, yo me di cuenta, que algo que me gustaría, quizás, hacer para mi tesis, próximamente, si se puede, con lo que respecta, la susceptibilidad, así como dijo Paula, la manera en que, puede haber un diálogo, por ejemplo, en Twitter, o en Facebook, o no sé, Instagram, y sí, totalmente, para mí, tiene mucha razón, en cómo, eligen su discurso, y no quieren salirse de él, por ejemplo, puede haber una discusión, que en mi opinión, las discusiones son debatibles, puede, capaz, difieren los dos, las dos personas, o más, pero, luego de un momento, quizás, se llega a un acuerdo, o por ejemplo, en mi caso, me pasa con mis amigas, o con otros conocidos, que, usualmente, yo lo que quiero es debatir, yo no busco una discusión, pero, a veces, hay algo más, que yo no puedo ver, que yo no logro ver, que es el otro, obviamente, y, me pasa usualmente, en mi caso, que, existe esa susceptibilidad, de que quizás, como yo estoy difiriendo, de la otra persona, surge una discusión, me empieza a decir, que yo soy cerrada de mente, o que no lo quiero escuchar, unas cuestiones así, entonces, bueno, busco, lo estoy trabajando, claramente, busco, que no se sienta, de esa manera, sino que, que sientan, que yo realmente, lo que estoy buscando, es entenderlo, pero sí pasa, porque sé que no todos son así, pero sí pasa, que por ejemplo, en mi caso, me pasó, que estar hablando con alguien, buscar la manera, de que el otro, también entienda, mi punto de vista, sin que yo, esté desvalidándole al otro, y nunca se lograba, esa charla, es más, me terminaban, diciendo malas palabras, digamos, me terminaban, tratando mal, y en el caso, por ejemplo, de Twitter, es como que, hay muchos, que están dispuestos, para hablar mal del otro, pero nunca para poder, rectificarse, y decir, che, estuve muy mal, perdón, yo soy de corrientes por la boda, si me sale algún, alguna palabra, me diga, pero me pasa, en mi caso, que tuve una discusión, un debate, en mi opinión, era un debate, y la persona esta, que no sé si era un chico, una chica, o lo que sea, no estaba dispuesta, a un debate, estaba dispuesta, a una discusión, a decirme, yo tengo este punto de vista, y para mí, es así, y lo que vos estás diciendo, está mal, y si alguien, piensa que, en lo contrario, también está mal, y eso me parecía, que era algo del internet, y aprovechó para, para, hacerme un carpetazo, con mi, con mi perfil, y empezar a, a tomar en cuenta, todo lo que yo subía, en mi Twitter, como para, como tener su punto, y agarrarse de eso, para no soltar, no sé si se, Ahora, Lara, 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 perdón, no sabes si es una chica, un chico, no sabes. No, no, no sabía exactamente, pero, perfecto, dos cosas, de Lara, primero que te recontra agradezco, porque fíjate, y esto, voy a aprovechar para esto, fíjate, vos sos particularmente joven, yo soy particularmente grande, vos vas a aportar algo, que necesariamente, yo no voy a poder aportar, entonces, se dan cuenta, que la participación de ustedes, miren, que este taller, sea una porquería, o sea rico, depende de todos, entonces, se dan cuenta, que, por supuesto, ella no se recibió, yo hace 80 años que leo, pero yo no soy joven, entonces, ella necesariamente, va a aportar, algo, que yo no puedo, que yo no tengo, entonces, acá, no se trata, de más o de menos, ella aporta, algo distinto, y lo distinto, volvemos a lo distinto, es lo que enriquece, eso por un lado, y por otro lado, me das pie, para que hable de un tema, que en realidad, creo que es el único, que me interesa, que es el lazo, con el otro, en psicoanálisis, le llamamos transferencia, fíjense, lo que hace valiosa, la palabra del otro, es lo que el otro, es para mí, la palabra del otro, no es valiosa, porque sea una gran cosa, o una porquería, vale porque, como vale el otro para mí, entonces, fíjense, estoy intercambiando con alguien, esto es propio de las redes, que no sé quién es, entonces, por ejemplo, yo puedo hablar con Paula, y yo, profundamente la respeto, entonces, si dice algo, que yo no estoy de acuerdo, vamos como dice Lara, a intercambiar, pero de base, yo la respeto, y la quiero, entonces, nunca podría, desestimar, subestimar, lo que dice, porque la quiero, entonces, la respeto, entonces, lo que diga, como la respeto, lo que diga, para mí, es respetable, ahora, si alguien, que escribe una frase, es nadie, no la respeto, entonces, se dan cuenta, que las redes, nos hacen creer, las redes, o lo que sea, porque como decía hoy la compañera, esto ocurrió, bueno, en otro momento, con otras cosas, o de otra manera, creer, que cualquiera puede hablar con cualquiera, que no hace falta el lazo, y sí, porque es el lazo, el que le da el lugar a la palabra, el lugar de la nada, el lugar de la, de que sea una bala, esa palabra, el lugar de que esa palabra, sea una caricia, bueno, los tremelos, tremelos malos entendidos, y qué sé yo, yo si Paula me escribe algo, y no lo entiendo, podré verdaderamente, no entenderla, pero yo no, no voy a pensar mal, no estoy pensando, me agredió, pero acá, tras que uno está loco, y piensa con su yo, entonces, si yo soy medio perseguida, todo el que me diga algo, me está agrediendo, encima de eso, además, no los conozco, no los quiero, no son nadie, qué va a valer esa palabra para mí, entonces, no es cierto, que uno pueda, dialogar con un nadie, para poder dialogar, necesito a otro, que reconozca valioso, que respete, no es revolear frases, dialogar no es revolear frases, dialogar requiere el encuentro, y esto es fundamental, para nuestro trabajo, porque uno empieza, bueno, a ver que el diagnóstico, bueno, lo primero es el lazo, en el encuentro, con el posible analizante, porque si no hay lazo, no hay nada, entonces, nuestro margen, es la transferencia, si no hay transferencia, no hay nada, ahí sí, si no hay amor, que no haya nada, entonces, porque no hay nada, y para la transmisión también, y con todo respeto, por eso también, yo quiero que este sea, el último taller virtual, bueno, salvo con alguien, que esté lejos, si quiera comunicarse puntualmente, por favor, desde corrientes, nos comunicamos personalmente, con todo gusto, pero en relación a un lazo, yo lo que no estoy de acuerdo, es en esta cosa, de los videitos, de la nada, Lacan dice, que para que haya transmisión, en el psicoanálisis, tiene que haber transferencia de trabajo, acá también cuenta la transferencia de trabajo, entonces, si yo le hablo a nadie, a la nada, es la nada, si ustedes son nadie para mí, y yo soy nadie para ustedes, este rato, es totalmente perdido, entonces, no me interesa, a mí, no me interesa hablarle a la nada, no me interesa que me escuchen de Groenlandia, siendo nada, me interesa el lazo, entonces, si estás en corrientes, y se arma un lazo, por favor, un gusto, la virtual, bienvenida a la virtualidad, pero para estar hablándole a la nada, yo no quiero hablarle a la nada, a mí me gusta el encuentro, pero además de un gusto personal, se dan cuenta que lo dice la compañera, no es hablar, bueno, esto de que toda palabra, llama una respuesta, aunque no encuentren más que el silencio, siempre que haya un oyente, necesita un oyente, necesita un respeto, necesita de un tiempo, algo se tiene que producir, ayer alcanzé a ver un poquito, de una entrevista a Borges, donde él decía, que uno no siente con los sentidos, él dice, bueno, por ejemplo, en este momento siento, una presencia amistosa, de parte de ustedes, o buena onda, o cuando, no dice buena onda, lo digo yo, o cuando uno siente hostilidad, o porque se enamora uno de alguien, no es por los sentidos, es porque se siente algo, se pusieron a pensar eso, que cuando uno quiere a alguien, no tiene que ver con los sentidos, quiero decir, con lo que ve, con lo que, no, hay algo que no sé de dónde, pero para que ese algo se revele, hace falta tiempo, no es sin tiempo, que ese algo se revela, los sentidos, sí, los sentidos actúan rápidamente, veo una foto en Tinder, me gustó, no me gustó, lo eliminé, qué sé yo, no sé qué se hace, es horrible, pero eso, no hace lazo, porque una imagen no hace lazo, bueno, yo no voy a empezar, aparte no haría ningún comentario acá de nadie, aunque no sea reconocible, porque esto es virtual, pero, de distintas edades, y la verdad, cuando me cuentan esto de los encuentros, de Tinder, de yo que sé, hay un montón ahora, claro, porque alguien puede ser un encanto precioso, vamos a decir hegemónica, como se dice ahora, pero es una hegemónica, entre otras hegemónicas, es decir, es nadie, entonces es una forma divina, entre tantas formas divinas, o sea, es nadie, la imagen, no es el lazo, es el tiempo, esto no es sin tiempo, en un tallercito, en otro de acá, había hablado de un libro de Byul Chumham, que se llama El aroma del tiempo, él dice, el aroma, no pasa, no se desliza rápidamente, como la imagen, la imagen sí, en un segundo te eliminé, el aroma, perdón, y se llama el libro El aroma del tiempo, porque en China, se tomaba el tiempo, con un reloj de incienso, entonces transcurría el tiempo, con el aroma, muy bonito ese libro, bueno, es el tiempo de hoy, yo espero que vuelvan la próxima, para que podamos continuar, y nos demos más tiempo para el encuentro, ¿quieren comentar algo, o seguimos la próxima? ¿seguimos la próxima? No puedo leerlo, gracias a ustedes, saludos para todos, gracias, nos vemos la próxima, saludos, beso grande, por venir, gracias, chau, 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 aunque no tenga la cámara prendida, yo te quiero a vos, aunque no te vea, son un amor, son un amor, me hicieron sentir muy bien, gracias.